Vicente Fernández Jr. aclara qué tipo de relación abierta tiene con Mariana González, lo necesitaríamos hablar. Fue en una entrevista que la periodista Ana María Alvarado le hizo al hijo mayor del charro de Wenditán, en donde reveló si es verdad o no que tiene una relación abierta con su escultural esposa. Ante esto, Vicente Fernández Jr. confesó que su relación sí es abierta pero no precisamente en cuanto a que existan terceras personas, sino que en cuanto a la comunicación que hay entre los dos. Tenemos una comunicación abierta en extrema comunicación en que me ha dicho toda la totalidad de su vida, como yo le he dicho la mía, comenzó a explicar Vicente Jr. Ante la posibilidad de que haya una tercera persona en la relación asegura que, de haber la inquietud de tener una relación poliamorosa, tienen la confianza de hablarlo y llegar a algún tipo de acuerdo, para que ambas partes estén felices. Hemos hablado de que, de estar con otras personas, lo necesitaríamos hablar. Tenemos esa apertura de poderlo platicar, ese es el punto que estamos viviendo no que haya sucedido o que así sea, dijo Vicente Jr. Finalmente, Vicente Jr. deja claro que hasta el momento lo único que tienen abierto en su relación es el canal de la comunicación. Por otra parte, el hijo del charro de Wenditán asegura que su esposa cuenta con el apoyo de su madre Doña Cuquita. Lo que tenemos abierto es la comunicación en su totalidad al millón por cierto, dijo Vicente Fernández Jr. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.